Con voluntad y trabajando de la mano de Peña Nieto y de Roberto Borges, sí se podían hacer estas canchas. Cuando existe voluntad y ganas de hacer las cosas, es más sencillo. En seis meses, logramos 16 millones de pesos para cuatro canchas. Y de las cuatro, tres en las regiones populares, cuando nunca habían habido canchas con pasto sintético, hoy le estamos elevando la calidad de vida a los jóvenes de esta ciudad. Este será, como dijo Roberto Borges, el año de la consolidación de Benito Juárez. Este año van a venir más de 250 millones de pesos para obra pública.